La encuesta es buena. Ahora, ¿qué yo le digo a la oposición? Que la oposición actúe con cabeza fría. Porque es verdad que Gonzalo ha subido. Gonzalo ha subido porque tiene un Estado detrás de él. Y yo dije aquí, en un momento dado, y algunos, porque la gente se fanatiza, y no piensa ni evalúa con cabeza fría, porque actúa emotivamente. Yo dije, Luis Abinader no puede caer en el terreno de Gonzalo. Porque Luis Abinader como opositor no va a poder competir con el Estado. Señores, un presupuesto de 990 mil y pico de millones de pesos puestos al servicio de Gonzalo Castillo. ¿Qué es lo que Luis Abinader, lo dije desde un principio, hacer propuestas, cómo voy a resolver problemas de la migración, cómo voy a resolver problemas de medio ambiente, cómo voy a resolver problemas del empleo, cómo voy a resolver el problema de la delincuencia, el problema de una delincuencia que tiene arropado este país, cómo voy a resolver, llegando yo al poder, el problema de la corrupción, cómo voy a controlar esa vaina con una justicia que funcione. Yo lo dije aquí, pero Abinader no le puede seguir el juego al gobierno. Porque si Luis Abinader tiene 10 pesos para dar, el gobierno tiene 2 mil. Lo dije aquí, no le puede seguir ese juego. Pero como ellos se la saben todas, los asesores le dijeron que no puede. Y el gobierno, con todos esos recursos, es más poco avanzado, Gonzalo, poco avanzado, en la oposición no puede caer en descalifiquese en cuenta. La oposición lo que tiene que dar, los pasos inteligentes, de unificación, no creerse que están ganados, porque se creen que están ganados. Y ese ha sido un error, que la oposición ha venido cometiendo frente al PLD hace mucho que lo subestima. Ah, no ellos están pedidos, pero el PLD tiene 16 años con el jueguito. Son gente que no tienen escrúpulos. Son gente sin límite, son inteligentes. Porque no es verdad que son brutos. Una gente que tiene 16 años gobernando, independientemente de los recursos del Estado, eso no es verdad que esa gente son brutos. Esa gente hay que jugarle atrás, se lo vivo diciendo. Porque la oposición vive cometiendo errores, y después entonces comienza el lloriqueo. Si se descuidan con esta gente, vuelvo y se lo voy a repetir hoy, pueden levantarse con una pesadilla. El PLD no tiene. Óiganlo bien. El PLD no tiene los votos para ganar unas elecciones, pero tiene el poder, tiene el Estado. Unas elecciones limpias, el PLD no las gana, porque no tiene los votos, pero tiene el Estado. Y aquí hay un pueblo, en una gran cantidad, que se vende por una fundita, que se vende por 500 pesos, que se vende por un bispecito, y ellos saben eso, y ellos tienen ese control. Y ellos han ido creando programas. El programa de Solidaridad, el programa Quédate Aquí, el programa Quédate Allí, el programa Pati 500, mil programas que tienen dos millones y pico de gente, beneficiándose del Estado. Y todos esos cuartos que se han robado, entonces esas gentes son peligrosos. Pendejo y bruto es, el opositor, que lo he dicho siempre, que cree que derroté a esa gente, va a ser fácil. Y que ya están muertos, y que cometen un grave error. Cometen un grave error, se lo estoy diciendo de hace mucho, para que después no estén llorando, la oposición tiene toda la ganada. Porque esa encuesta dice, que Gonzalo con todo ese Estado, no pasa de un 37%, con todo el Estado. Esa encuesta dice, que hay un escenario de segunda vuelta, y que en segunda vuelta, cuando usted junta todos los votos, de la oposición, la oposición le gana al gobierno. Pero la oposición tiene que estar con inteligencia. Tú ves ahora con, con la petición, de 25 días, que el Senado aprobó, en el día de hoy, para el Estado de emergencia, la oposición tiene que estar con inteligencia, porque, es una trampa que le ha tirado el gobierno. Ustedes saben por qué es una trampa. Porque si la oposición se niega, a aprobarle, una extensión del Estado de emergencia, al gobierno, el gobierno es capaz, de impulsar que se contagien gente aquí, que se mueran. para achacarse, ah, mírenlo ahí, no me quisieron aprobar. Tienen que actuar, oigan señores, esa oposición, con la cabeza fría. Dejar el galloloquismo, dejar de que creese, que están ganados, y que ya nada más es juramentario y abinado, eso no es verdad, que es así. Eso no es verdad. Estamos, señores, frente a un grupo, que yo creo que en este país, desde la fundación de la República, no se había producido otro grupo igual, como ese que está gobernando. ¿Qué era lo lógico? La oposición unificarse, en base a un programa, toda, para no dejarle margen, a ese grupo que está gobernando. Porque si se descuidan, si se descuidan, yo me acuerdo, señores, y ustedes, la mayoría que tienen edad, ¿se acuerdan? Hipólito Mejía, le llevaba a Danilo Bedina, faltando un mes y pico, para las elecciones, 22 puntos. ¿Y qué sucedió? Y comenzaron, ¡no! La encuesta decía, que Hipólito iba bajando, y que Danilo iba subiendo. Usted me puede decir, que fue con trampa, con lo que usted quiera, pero no llegó Hipólito. Mientras tanto, el problema es de resultado. ¡Ah, no! Que esa encuesta no sirve. ¡Ay! Sigan por ahí, y ustedes verán, es actuar con cabeza fría, no llevarse de gallo loco. Esa encuesta, si la sabe utilizar la oposición, es una magnífica herramienta. Pero si se ponen de loco viejo, di que no, que esa encuesta no sirve, y que por teléfono, miércoles, se jodieron. Porque ese PLD no es fácil. Porque tiene 16 años, y todavía no lo entiende, en la oposición. Tiene 16 años gobernando, que han demostrado, que no tienen, señores, esa gente le trajeron a Quirino, a Lionel Fernández, su compañero, que se la jugó, para que Danilo fuera. Y si le trajeron a Quirino, y miren lo que le hicieron a Lionel, ¿qué no le van a hacer, a Luis Abinadella, a Guillermo Moreno? Entonces, ahí es que la oposición, tiene que actuar con cabeza fría, actuar con inteligencia, y dejar ese gallo loquismo. Y creerse, que están ganados, y que ya, porque le ha sucedido varias veces. Que se creen que están ganados, y ese PLD, tranquilito, ellos no dicen nada, y le dan el golpe mortal. Se lo estoy diciendo ahora. Se lo estoy diciendo ahora. No se pongan con eso, de que no, que Gonzalo está con 10, no se pongan con eso. Es un Estado, en un país pobre, en un país pobre, con una pandemia, que el gobierno lo ha utilizado, a su favor, en forma terrible, señores. Entonces, la oposición, lo que tiene que actuar con inteligencia. Si actúo con gallo loquismo, se embromaron. Esa gente, no respetan normas, no respetan nada. yo, soy un hombre que no me apasiono, que, a diferencia de los fanáticos, de los partidos, que los partidos tienen fanáticos, yo veo la cosa, más allá de las curvas, es un panorama, que les voy a decir lo siguiente, después que pasen las elecciones, aquí viene una crisis, que va a ser terrible, señores, cuando quiten todos esos programas, que el gobierno está virtualmente quebrado, que no, está cogiendo prestado, y está arañando allí, arañando aquí, para mantener ese clientelismo, vigente, para mantener ese clientelismo, cobrando cheques por aquí, cobrando ayudas por allí, y, regalando tanques de gas, que es lo que yo decía, Luis Abinader, no le puede seguir, ese juego a Gonzalo, porque no sale, usted como persona, no puede enfrentar un Estado, porque el Estado lo tiene, todos los mecanismos, y toda la diablura, y todas las herramientas, la tiene un Estado, y todas las herramientas,